¿Qué tal queridos amigos? Fran Palomé que les saluda de la Academia Internacional de Coaching. Un abrazo fraterno para todos ustedes, con quienes nos conocemos y a lo mejor con quienes no. Le damos la cordial bienvenida. Muchos me preguntan qué es el coaching y qué trabaja. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son los beneficios que me llevo? Trabajaremos en varios puntos. Trabajaremos en sus emociones para controlarlas, para saber cómo manejar, cómo tener nuestro estado de ánimo y nuestro estado físico listo para seguir adelante hacia nuestras metas. Conocerá y trabajará en las emociones adecuadas para lograr objetivos SMART, objetivos específicos. Los sueños son unos, los objetivos son los sueños aterrizados. Aprenderá la importancia de trabajar en equipo. Hay mucha gente que es un poco huraña, que se le hace un poco difícil trabajar en equipo. Mejorará claramente la forma de comunicarse, tanto con subalternos como con jefes. Y por supuesto, mejorará su comunicación dentro de la familia. Aprenderá a tomar decisiones y acciones más rápidamente, de forma mucho más efectiva, sin procrastinar tanto como lo hace hasta el día de hoy. Procrastinar significa postergar, dejar para después. Lo más bonito de este entrenamiento de coaching es que usted se llevará un paso a paso para aplicar no solo las técnicas en su propia vida, sino también en la vida de otros seres humanos. Si a usted le parece interesante mejorar la vida de los demás, potenciar, inspirar, motivar a otros, aquí va a encontrar la técnica. No son consejos, no es un taller ni un curso de motivación. Es un entrenamiento intensivo. Estaremos tres días juntos. Usted va a aprender de una forma lúdica todo lo que necesita para el manejo de emociones y para tener una inteligencia emocional mucho más desarrollada. Y para que usted sea más proactivo. Si esto le ha parecido importante para usted como beneficios, entonces tenemos una cita el 1, 2 y 3 de junio. Nos encontramos en la Academia Internacional de Coaching y juntos compartiremos todo este conocimiento que a mí me transformó la vida y ya tenemos 300 alumnos que tienen todos testimonios de que han tenido un cambio muy chévere, muy potente en su vida personal y sobre todo en su vida profesional. Nos damos un abrazo 1, 2 y 3 de junio en la Academia Internacional de Coaching. Guayaquil, Ecuador. ¡Nos vemos pronto!